¿Qué es la obra de la salud pública? Una unidad de terapia intensiva para ocho camas y después que sea utilizada en un futuro con la nueva construcción de una maternidad para esta ciudad que tiene 1.600 nacidos vivos por año es algo muy importante y creo que es un día que todos los villagalvenses lo vamos a recordar con mucha felicidad. Una presentación importante de empresas, conversando con la Ministra de Obras Públicas, cuatro de ellas muy parejas, con las que seguramente la decisión a instrumentar será un mejoramiento de ofertas de ellas cuatro y definir rápidamente algo que queremos, que por su plazo de ejecución entre 45 días lo podamos tener resuelto, es decir, un trámite administrativo que habrá que resolver rápidamente para sumarle los 45 días de obras, todas cercanas al presupuesto superior a los 38 millones de pesos. Las características de las obras las planteó Leticia en el inicio, pero lo importante de aquí es que estamos comenzando un proceso de mejora para la salud pública de Villa Gobernador Galvez, que nos fortalece con esta primera etapa que nos fortalece con la necesidad de tener una unidad de terapia intensiva y que obviamente pasada la pandemia servirá sin duda de soporte en la calidad de atención de este hospital de Villa Gobernador Galvez. Sin duda lo que aquí se está tratando es de poder separar los accesos para que las personas que tengan su tratamiento por COVID puedan tener un acceso distinto y podamos tener atención puntual de los casos críticos también aquí. Esa unidad después podrá ser refuncionalizada y utilizada e integrada plenamente al funcionamiento del hospital con la modalidad posterior. Hoy nos va a garantizar la posibilidad de atención finalizada la obra de pacientes con ingresos separados para la mayor seguridad sanitaria.